¡Suscríbete al canal! En este nuevo amanecer, siempre te traigo hacia mí. Te imagino entre nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Siento tu amor. Siento tus alas volando cerca. Tu amor está presente. Sonia Torre era un canto a la vida y era un monumento a la fe, al optimismo y era también un monumento al amor por el prójimo. Eso era Sonia Torre. Ella luchó incansablemente y batalló para poder abrazar a su nieto. Y lo hizo sin ningún tipo de rencor, sin ningún espíritu de venganza. Lo hizo destilando y dando amor a todos los cordobeses y a todos los argentinos con los que se encontraban a su paso en esa boca. Por eso digo que si hay alguien que representa en nuestro acuerdo la defensa de los derechos humanos y que batalló incansablemente y que lamentablemente no pudo en vida darle el abrazo a su nieto, es Sonia Torre, que es un icono de la libertad y de la democracia de la provincia de Córdoba. Y también me parece importante rendir homenaje a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Porque en la noche más oscura de la patria ellas expresaron la dignidad nacional. Ellas frente a una dictadura genocida que practicaba el terrorismo de Estado y cometía crímenes de lesa humanidad, ellas con su pañuelo blanco desafiando el terror, los jueves daban vuelta alrededor de las plazas de nuestra patria para reclamar la aparición con vida de sus hijos y de sus nietos. Una de las cosas que las abuelas de Plaza de Mayo provocaron en Argentina y al inicio de nuestra democracia, en una de las cosas que nos enorgullece a los argentinos y nos destaca a los argentinos del resto del mundo, es que fuimos en los pocos países con todos los problemas que tenemos, con todas las diferencias que tenemos, de algo si estamos orgullosos y algo que nos distingue. Fuimos los propios argentinos que juzgamos a nuestros propios genocidas. Y fuimos capaces, con los altibajos que tiene la Argentina, pero yo rindo un homenaje a Raúl Alfonsín, que fue capaz de iniciar los juicios a la Junta, que se culminaron luego, fuimos capaces de juzgar los crímenes de lesa humanidad, juzgar el terrorismo de Estado y darles a los represores la oportunidad de defenderse que ellos no le dieron a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. En estos últimos días de mi mandato como gobernador, quiero reiterar el homenaje a los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos que con sus errores y sus aciertos lucharon por una patria y un mundo mejor. Hermosas las palabras del gobernador Esquiatri con respecto a Abuelas de Plaza de Mayo. Eso es importantísimo, importantísimo la memoria, no olvidarnos, importantísimo es mantener viva la memoria de todos, entender qué es lo que sucedió en la última dictadura militar en Argentina. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del fin de semana largo que se viene.